¿Qué es el cambio con nuestro entorno? No solo tenemos un cambio social, sino también tenemos un cambio humano, un cambio de forma, de convivencia con el medio ambiente y con nuestro entorno. Se ha dejado, insisto, a la gente en el abandono y en la pobreza en la que viven. Por ejemplo, ayer estuve en Alcatumurco y yo sentía las manos de los campesinos llenas de caerosidad y puras por tanto trabajo que hacen en su tierra. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que estos campesinos tan generosos que trabajan en la tierra y que al final nos dan de comer a todos nosotros, no tengamos ese sentimiento de amor y de respeto y no digan que es una vida justa a nuestros campesinos? Por eso es importante trabajar para ello.